Velas, hay velas, es el ley de hoy, una vela brinda luz y calor, luz para llevar claridad a la investigación sobre lo sucedido y calor para unir a los argentinos en la búsqueda de la verdad. Las velas, con su luz y su calor, las encenderemos al finalizar este acto. Para rendir tributo a la memoria de Alberto Nisman, hacemos un minuto de silencio. Muchas gracias, invitamos. Muchas gracias. Esta plaza casi completa. Agradecemos la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro. El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj. El senador Julio Cobos. El vice embajador de los Estados Unidos de América. El embajador de Francia, el embajador de la República de Checa. El embajador de Alemania. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Ocampo. El diputado nacional, Waldo Wolf. Y a la embajadora del Estado de Israel, Dorit Chavit. Gracias también a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Invitamos a la señora Marcela Arroyo a leer unas palabras de Yara y Cala para este día. Mientras hacemos lugar para que pueda llegar hasta el escenario Marcela Arroyo, agradecemos también la presencia del ministro Sergio Berman. ¡Aplausos! 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 También a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentes en este acto. ¡Aplausos! La adhesión del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y la adhesión del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano. ¡Aplausos! Hoy, se imaginarán, es un día muy especial para nosotras. Por eso, decidimos pasarlo en forma íntima, en los mismos lugares en los que el año pasado hubiéramos estado con nuestro papá, para así recordarlo de un modo feliz. Por eso, no estamos junto a ustedes en este momento, pero no queríamos dejar de agradecerles por el tiempo dedicado a este reconocimiento, hecho a nuestro Padre, y por el apoyo que nos dieron a nosotras desde el primer día, de la forma y de los lugares que cada uno pudo, para reclamar justicia y darnos su palabra de fuerza, afecto y esperanza. Para nosotros fue y es muy importante. Por eso, a todos y cada uno, muchas gracias, Kala y Ara Nisman. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Justicia! 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 ¡Justicia, justicia, justicia! Agradecemos al gobierno porteño por habernos ido a las instalaciones para realizar este acto. Dirige la palabra el periodista Joaquín Morales Sola. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Hoy se cumple un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Déjenme hablarles con la libertad con que ejerzo mi profesión siempre, aún en las circunstancias adversas. Según mi convicción personal, hoy se cumple un año del asesinato de Alberto Nisman. Hoy se cumple un año sin que la justicia haya podido establecer ni siquiera si fue un crimen o un suicidio. Hoy se cumple un año en el que la sociedad argentina se movilizó al principio y después la vimos adormecida, aletargada, como indiferente ante lo que yo considero la muerte política más importante de la democracia argentina. Nisman no murió una vez, murió tres veces. Al fiscal Alberto Nisman lo mataron por primera vez cuando lo encontraron en su cuerpo, cuando su madre, que está aquí, encontró su cuerpo sin vida en su departamento, en el departamento donde vivía. La segunda vez que lo mataron fue cuando lo calumniaron y lo injuriaron cuando ya estaba muerto. Y le negaron de esa manera el derecho a la defensa. Hasta eso le negaron el derecho a la defensa. Y la tercera vez que lo mataron fue cuando algunos jueces rechazaron investigar. Y escuchemos bien, rechazaron investigar. Rechazaron investigar la gravísima denuncia que había hecho contra el gobierno de entonces. No los dejaron a sus colegas, a los fiscales que sí querían investigar, que hicieran el trabajo que él ya no podía hacer. Esos jueces, esos jueces, tienen que ser juzgados por los organismos competentes de la justicia. Tienen que explicar por qué salieron corriendo presurosos en auxilio de los que gobernaban. La muerte de Nisman, la muerte del fiscal Alberto Nisman, interpela al Estado y nos interpela a nosotros como sociedad. Interpela al Estado porque estamos a casi 22 años de la masacre a la AMIA, del crimen de la AMIA. Y todavía no conocemos todas las líneas de complicidades que hicieron posible ese crimen. La justicia argentina en su momento estableció que funcionarios del entonces gobierno de Irán habían ordenado y financiado el atentado. Pero no conocemos el resto de las complicidades internas y sospecho que entre esos cómplices hay muchos que están o estaban escondidos en el Estado. Nisman, el fiscal Nisman, hizo un enorme trabajo para sentar en el banco de los acusados a los funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Irán. Un enorme trabajo para que la justicia argentina aceptara su planteo que lo aceptó y después para que Interpol, una cosa que pasó medio inadvertida, aceptara también después de una reunión de su directorio con el gobierno de Irán y con el fiscal Nisman en el mismo acto y después de escuchar a los dos aceptaron los pedidos de capturas internacionales. Lo que hizo Nisman antes de morir fue ponerle pruebas verificables a lo que todos sabíamos, a lo que sabía el Estado argentino a lo que sabía el Estado argentino pocos días después del atentado. ¿Y qué sabía? Que ese atentado fue una agresión externa, una agresión externa a la comunidad argentina en su conjunto cometida en territorio soberano argentino. No le pongamos palabras difíciles a lo que es fácil de decir. Fue una agresión externa cometida contra la sociedad argentina en su conjunto en territorio soberano argentino. Creo que Alberto Nisman merece un último homenaje o el primer homenaje en todo caso y que es que se reabra la causa del pueblo. Ya hay hechos nuevos, ya hay hechos nuevos. Es sentencia firme la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Y si se violó la Constitución para acordar con lo que la justicia argentina acusa de criminales de argentinos, si se violó la Constitución argentina para hacer una sesión de soberanía judicial argentina, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué? Esa respuesta solo la puede dar un poder del Estado, la justicia. Necesitamos saber qué pasó con Nisman. Las fuerzas de seguridad y la justicia actuaron con una impericia propia de una comedia de enredos dentro de una tragedia y de un magnicidio. ¿Fueron cómplices? ¿Fueron ineptos? ¿O la ineptitud tapó la complicidad? Debemos, nos deben una respuesta a estas preguntas. Nos deben una respuesta a esta pregunta un año después. Un año después. Lo conocí mucho, Alberto Nisman, por mi trabajo profesional. Hablé mucho con él. Hablé por teléfonos 48 horas antes de su muerte. Siempre optimista, entusiasmado, seguro. Por eso digo lo de Alberto Nisman. Fue un crimen, no fue un suicidio. y que no nos hablen ahora del suicidio inducido, porque ese es otro nombre del crimen. Ese es otro nombre del crimen. Yo creo que alguien en algún lugar ordenó terminar cuanto antes con la vida del fiscal Alberto Nisman. ordenó matarlo a Nisman. Ordenó matarlo a Nisman. Que lo mataran a Nisman. Horas antes de que expusiera sus pruebas ante la justicia, ante el Congreso, perdón. Horas antes de que expusiera sus pruebas ante el Congreso. Ordenó matarlo. ¡Gracias! 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 Decía que alguien lo ordenó matar a Nisman antes de que pusiera sus pruebas ante el Congreso de la Nación, que es el centro vital de la democracia. Y por eso digo, por eso digo que la muerte de Nisman es una muerte política que afecta directamente, agrede directamente a la democracia, que es el sistema político que los argentinos elegimos vivir. En este tiempo, en este tiempo, hemos visto al principio una sociedad movilizada, una sociedad... Me recuerdo el 18 de febrero del año pasado, un mes después de la muerte de Nisman, cuando los fiscales, sus colegas, convocaron a una marcha por la justicia y miles de argentinos se volcaron a las calles bajo una intensa lluvia. Después esa movilización se fue apaciguando hasta ahora que veo que estamos otra vez movilizados. Y yo me pregunto si no influyó más la calumnia difusa, confusa, como son todas las calumnias, que el hecho concreto de que había una muerte violenta de un fiscal de la Nación. Como sociedad tenemos la posibilidad de decir que no. No más muerte, no más impunidad, no más tolerancia a los que matan... A los que matan en nombre de un Dios que no existe. Todos tenemos derecho a creer y a rezarle a un Dios, pero ningún Dios manda a matar. Y por último, y por último, no permitamos que pase un año más, un mes más, y si es posible, ni una semana más, sin que sepamos qué pasó con el fiscal Alberto Nisman. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias Joaquín Morales Solá! Invitamos al fiscal general, doctor Ricardo Saenz. Gracias. Quiero empezar agradeciendo a la DAI a la oportunidad de participar en este homenaje y dejar un mensaje en nombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y en especial de los fiscales colegas de Alberto Nisman. Bien, es este un acto de profundo recogimiento que nos trae el recuerdo de un hombre al que conocimos, que tenía sueños, proyectos, como todos nosotros, que trabajó duramente para investigar el peor atentado terrorista sufrido por nuestro país, como escuchamos recién, y que amaba profundamente a sus dos hermosas hijas. Eso ya lo sabemos bien, pero faltaría la representación que traigo aquí si no hiciera referencia a su aspecto profesional y a un hecho incontrovertible que también conocemos todos los que estamos en este lugar. Alberto Nisman encontró la muerte en el ejercicio de su función de fiscal. Esto nunca estuvo en discusión, más allá de las concretas circunstancias que aún hoy se investigan y no sabemos. También conocemos que este final tan trágico y violento constituye un eslabón de una cadena de hechos que marcaron para siempre la historia reciente de la Argentina. Desde aquel atentado a la AMIA en 1994, que todos conocemos muy bien, aquel primer juicio frustrado, una nueva investigación encomendada a Alberto Nisman y su equipo, que como escuchamos recién, a pesar de todo lo que se ha intentado hacernos pensar sobre la investigación de Nisman sobre el atentado a la AMIA, el trabajo de Nisman fue lo que todos esperábamos que se hiciera y que fue imputar, pedir la indagatoria de ciudadanos iraníes y, como también escuchamos recién, lograr que Interpol les fijara la captura internacional. Esto no era fácil de lograr y Nisman lo logró. Esta cadena de acontecimientos a lo que me estoy refiriendo continúa con el incomprensible memorándum de entendimiento con Irán que fundó la denuncia por encubrimiento que formulara Alberto Nisman antes de morir. Sin duda, la denuncia más grave de todas las que existen hoy contra el anterior gobierno. Esto no es una causa como la de Otesur. Muchas veces hemos dicho que una causa como la imputación de Otesur es solamente plata. La denuncia de Nisman por encubrimiento es algo mucho más grave. Gracias. Fue un año muy duro y por eso es importante destacar que han sido muchos los que se han empeñado en preservar su memoria, como todos los que están aquí, reclamando saber realmente qué pasó ese fin de semana de hace un año y qué suerte correrá su denuncia. Tuvo que enfrentar una feroz campaña en su contra, tendiente a sembrar descrédito y olvido. Y el hecho de los que aquí presentes y muchos otros que también nos acompañan no se hayan rendido, es algo que quiero agradecerles especialmente en nombre de los colegas de Nisman. Frente a esa feroz campaña a la que hago referencia, hay que destacar que fue la voluntad de la sociedad argentina la que consiguió que la memoria de Nisman y su denuncia siguiera en el primer plano y no cayera en el olvido como era la intención del anterior gobierno. Se ha abierto una oportunidad para que todos juntos en la Argentina recuperemos los principios republicanos, la división de poderes y la vigencia plena de las instituciones. Pero así como abrigo esa esperanza, estoy seguro que todo ello solo será posible, entre otras cosas, si se esclarecen las circunstancias de la muerte de Alberto Nisman. No podremos tener una verdadera república hacia el futuro arrastrando esa deuda. Espero fervientemente que estemos a la altura de las circunstancias para saldarla, sobre todo para no dejársela a las próximas generaciones. Muchas gracias a todos por estar presentes en este homenaje. Nada más. Muchas gracias, doctor Ricardo Sáenz. Queremos agradecer a las miles y miles de personas que hoy llegaron a esta plaza completa. Gracias por recordar al fiscal Lisman. Nos va a dirigir la palabra al presidente de la DAIA, Ariel Cohen Saban, junto al presidente del Consejo Federal de la Entidad, Diego Dlugovitsky. Una vela encendida hoy, como la que tenemos en la mano, puede apagarse, puede consumirse o puede encender otras velas. Cuando la llama de esa vela es transferida o pasada a otros, continuará ardiendo por mucho tiempo, después de que la vela original se hubo extinguido. Y eso es lo que venimos hoy a testimoniar en esta plaza. Nos congregamos con muchas velas para recordar, rendir homenaje y reafirmar los valores democráticos de verdad y justicia. Nos congregamos para recordar, rendir homenaje a aquellos valores que la democracia nos permite tener. La trágica muerte del fiscal federal Alberto Nisman, de la cual hoy se cumple exactamente un año, marcó un siniestro punto de inflexión en nuestra historia reciente. Un fiscal de la Nación comprometido con la investigación del atentado terrorista más grave que ha sufrido nuestro país. Es encontrado muerto de un disparo en su departamento en momentos que había formulado una grave acusación contra las máximas autoridades nacionales y a pocas horas de presentarse ante el Parlamento. La falta de respuestas constituye un agravio al cuerpo social, un sufrimiento adicional infligido al dolor a quienes han perdido, a su padre, a su hijo y a su hermano. Luego de más de 21 años de falta de justicia en la causa AMIA-DAIA, a cuya investigación el doctor Alberto Nisman entregó su compromiso y dedicación absoluta. Su muerte constituye un nuevo atentado que conspira contra la posibilidad que se avance en la justicia. Nuestra sociedad está ávida de justicia, hastiada de impunidad, enferma de incrudelidad y desconfianza. 40 millones de argentinos no queremos estar aquí el año próximo para seguir lamentando la falta de justicia. 40 millones de argentinos no queremos que se repita la denegación de justicia que afecta la causa AMIA. 40 millones de argentinos nos solidarizamos con la señora Sara Garfunkel por el irreparable dolor que significa haber perdido un hijo y luego haberlo y luego haberlo vituperado. 40 millones de argentinos acompañamos en el efecto a Ayara, a Cala, que a edad tan temprana han perdido trágicamente a su padre. 40 millones de argentinos necesitamos una sociedad pacífica para superar las diferencias que nos aquejan. 40 millones de argentinos queremos saber cómo se disparó el arma y quién lo hizo. 40 millones de argentinos preguntamos cómo es posible que un año de investigaciones no conduzcan absolutamente a nada. 40 millones de argentinos esperamos que las declaraciones de agentes de inteligencia de la AFI arrojen luz sobre esta muerte tan injusta. 40 millones de argentinos no queremos que Nisman sea la víctima 86 del atentado contra la AMIA a Daya. 40 millones de argentinos nos preguntamos cómo seguir viviendo en el marco de muertes violentas no esclarecidas aún. levantemos las velas para que sigan iluminando el camino de la verdad levantemos las velas para iluminar la justicia pido que todos levantemos las velas levantemos las velas para iluminar el camino de la justicia 18 de julio de 1994 85 muertos en el peor atentado terrorista de la historia argentina perpetrado contra la AMIA Daya 18 de enero del 2015 el fiscal que investigaba la causa aparece muerto con un disparo en la cabeza 18 de enero de 2016 reclamamos justicia 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 la causa del atentado a la embajada del estado de Israel justicia al atentado terrorista la causa AMIA Daya justicia 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 para el doctor Alberto Nisman justicia 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 y que su muerte no haya sido en vano muchas gracias a la cárcel a la cárcel a la cárcel cuando se enfrenta en memoria del fiscal Alberto Nisman por la búsqueda de la verdad en la República Argentina en respetuoso silencio encendemos como lo hemos hecho velas y simbólicamente las luces porque no de nuestros celulares para aquellos que no tengan velas para que esta luz de las velas ilumine a nuestro país para que nunca más suceda lo que le ocurrió al fiscal Nisman y por la memoria de las 85 víctimas del atentado a la sede de la AMIA y la DAIA en respetuoso silencio encendemos nuestras velas y agradecemos a todos por su presencia en esta plaza que cayendo el sol nos va a dar luz a cada uno de nosotros agradecemos la presencia de todos ustedes y en respetuoso silencio nos vamos a desconcentrar en la concentración aquí la gente pide que se cante el himno nacional argentino algunos efectivamente lo cantan en forma libertad 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 oír el ruido derrota que se cante que se cante el trono a la luna la provincia su vida es unir y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres argentino 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 salud y los libres que supimos conseguir salud un hijo de gente ями od la de la ana ¡Oh, luce, son gloria, morir! ¡Oh, luce, son gloria, morir! ¡Oh, luce, son gloria, morir! Bueno, de esta manera termina aquí en la Plaza Alemania velas por Nisman, a un año de la muerte del fiscal, un año que, para retomar el comienzo de esta salida, ha tenido de todo, pero todavía no tiene la verdad de lo que pasó aquel día, aquella noche de enero de hace un año atrás. Bien, Mario, allí mientras vemos las imágenes de lo que ya es la desconcentración, un año que viene una causa con un impulso ya en manos de la jueza Palmagini, también con un impulso político diferente, ¿no? Sí, opiniones casi todas en el mismo sentido respecto de lo poco que se hizo hasta ahora, por lo menos hasta que tomó las riendas de esta investigación la jueza Palmagini, y lo mucho que hay por hacer, el reclamo de justicia, me parece que eso es, por en resumen, lo que dijeron los oradores en este acto.